Miren nomás, para que vean cómo juegan los niños acá en Chihuahua. Miren nomás, Axel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Miren nomás qué hermoso, qué hermoso mi sobrino, miren. Está jugando, tiene un caballito, otro caballo, está armando su corral, tiene una troca. Miren nomás, qué hermosura. Miren nomás. ¿Qué estás haciendo, Axel? ¿Es una granja? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos caballos tienes? Como 50. ¿Como 50 caballos? ¿Y tienes vacas? Solo en mi otra granja. Ah, en otra granja tienes vacas, en este puros caballos. Ajá, en este puros caballos. Ahí lleva el caballo, miren la troca. Mira. A ver este otro. Me agotamos el caballo. Qué chulo, ¿verdad? Mira nomás. Ya no se ve estas cosas en la vida. Le pagamos por entrenar al caballito. Sí, ¿cuál caballo le pagaste? No, le andamos pagando a él por entrenar al caballo. Ah, le anda pagando a él. Porque anda entrenando al caballo. ¿Cuánto le están pagando, mijo? Como 50 mil dólares. Ay, hijo de sus hijos. No me quedaran dar a mí el trabajo, ¿está bueno ese? Sí. Bien nomás. ¿Y qué más hay aquí en este rancho? Eh, pues hay un pocito. Hay un pozo. Ay, ¿para qué es el pozo? Pues para que los caballos llevan agua. Ah, eso, eso es todo. ¿Y esa casita qué, para qué? Es para que vivan los humanitos. Ah. Ahí están los humanos. Ah, los que cuidan los caballos. Sí. Híjole, ¿a otro entrenador? Sí. Les pagamos mucho dinero. Eso, les toca tener plata y tener caballos.